Y bendito es el futuro de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es conmigo, santa madre de Dios Santa María, juega por nosotros y juega por nuestros pecados Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es conmigo, santa madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es conmigo, santa madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es conmigo, santa madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia